Sale tocando Boston Vino y la pelota para que vaya machado, se metía el 22, le marcó justo Brasil al córner. Están pidiendo offside, o palta. Sin embargo, Zacarelo dice que será córner. Habrá tiro de esquina que va a jugar otra vez el rojiverde sobre el sector zurdo. Veremos quién le entra a esa pelota, llegan los hombres del fondo. Aparece Guzmán Rodríguez, está Carlos Valdés, también está Facundo Muñoz. Allí va Darío, Guzmán Rodríguez, como decía, y está machado. Todos esperando el centro que llegará sobre la zona izquierda con pierna zurda. Se va a abrir esa pelota, se defiende Cerro Largo, se va a hacer el partido. Primer tiempo, estamos con Oriental y una voz que cruza mi país. La pelota, el primer palo, ¡gol! ¡Gol! El del Boston, el rojiverde en el primer palo, la hormiga se transformó gigante en el área. Carlos Valdés, el capitán de Boston River, anticipó a todos. En la noche de lluvia, mojado la hormiga, Valdés llegó para poner el primero, la apertura en 21 minutos. El Boston 1, Cerro Largo 0. Se quedó Galeto, se quedó Silveira, fue a buscar la pelota, atacó el balón para anticipar. Metió el frentazo, Valdés la alcanzó a tocar, Ventancur, pero no la pudo desviar. Por arriba, donde está el negocio hoy, por donde se va a jugar toda la noche, Valdés y su experiencia. Buen movimiento, buen frentazo y apertura en el uvilla. ¡Hábitat, paseo a la vida más fácil! Me dicen por acá Doroteo Silva, hombre de Cerro Largo que jugó en Peñarol de Montevideo. ¿Lo recuerda Arboliza o no? Sí, sí, perfectamente, como no, mire, mire, mire que se le va a venir, eh. No, no pasa nada, que ese es tranquilo. No, no se ponga nervioso, la noche está tranquila. Aquí se viene Olivera, escapó Olivera, se viene para el gol, va Olivera, arrebató. ¡Gol! Gol del Boston, gol de Boston River, gol de Cristiano Olivera, cuando Cerro Largo estaba todo tirado arriba, el 9 corrió, fue intuitivo como todo delantero, eh. Intuitivo como todo delantero, ante la duda de Ventancur, Olivera fue por las dudas, y en el agua, y en el barro, y en una cancha que es tan imposible, Olivera, como siempre, Viva Renaciente, por el segundo, lo festeja Boston River, que gana por 2 a 0. La juega en corto hacia atrás, usted me realizaba una pregunta, y le digo, se le va a venir, porque me dio toda la sensación que esa pelota se quedaba en el agua, aprovechó Olivera, no es un partido normal, veloz, intuitivo, fue a buscarla, aprovechó el estado del terreno, tocó por un costado, corrió por el otro, puso el segundo, era más Boston River, que, con las condiciones del terreno, se ha amigado más, y aprovecha, pone el segundo, la velocidad, el oportunismo de Olivera, y el agua en la cancha, los motivos para la ventaja. Ávita, pasemos la vida más fácil. Ávita, pasamos la vida más fácil. Con la fineza y la categoría de Silveira, no sé si no estaba en posición adelantada, me dejó la duda, pero por la duda lo festejo, lo grito, Cerro Largo despierta en el final, en tiempo recuperado, Silveira ponía el 1-2, veremos a ver qué pasa, pero por ahora el suspenso está en el partido. Entre el barro, en la lucha titánica de las áreas, con la condición del terreno, entró Silveira para pelear la dudosa posición del Moreno, que venía moviéndose, cuando hay problemas también ahora entre algunos jugadores, pero decíamos venía moviéndose, es lo que me queda, la duda no estaba estático, atacó la pelota y así definió Silveira, pone el 2-1, vamos a ver si se convalida. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Fue muy dudosa la posición de Bede. Tiro libre que va a jugar Rabino, pelota al área, los 2 con 10, le quedó para Furtado, remató. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Cerro Largo, gol de Cerro Largo, gol de Cerro Largo, gol de Furtado, sacó un bombazo impresionante, sacó un remate extraordinario, la pelota se le clavó arriba sobre el ángulo superior izquierdo de González. Cuando el partido se le iba, cuando se le moría la noche, cuando se fermentaba la esperanza de Cerro Largo, destapó un remate impresionante, Furtado. Y ahora Cerro Largo lo empata en los descuentos, con la lluvia en la cara, golpeando en el rostro, con el viento en la frente, Furtado, no le importó nada. Y Cerro Largo ahora está 2-2. El Alachán que encuentra un empate milagroso en el final, increíble, realmente lo decíamos, mire sí, en los descuentos. Y como estaba planteado el match, lograba igualarlo un tremendo disparo de Furtado. De esos que llenan el empeine, la calzó afuera del área, la clavó arriba, contra el ángulo superior izquierdo, en los descuentos, en su casa, no quería perderlo Cerro Largo, lo iguala el Alachán. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! Gol y la 12, para crecer. ¡Qué partido se transformó en el final!